Quiero decirles que todavía no están nuestros datos cargados en la página, pero que en unos meses ya se va a anunciar que estamos muertos. Morimos en mayo, pero en la página, esto está pasando en todos los lugares del mundo, y tardan en cargar los datos. Sí, sí, hay un problema con la carga de datos. Está bien, está bien. Tranqui. Estamos en un momento en donde medio como que tenés que elegir tu propia aventura dentro de la pandemia. Están los que viven como si no pasase nada. Están, hoy me crucé, por ejemplo, a una vecina que salió del ascensor con tres capas, no una, ¿eh? Mirá. Tenía barbijo, tenía un cobertor así como de esas máscaras, y tenía como una burbuja. Puede ser que tenga algún tipo de, es una piba joven, puede ser que tenga algún tipo de condición que la pone como muy de riesgo. Como una cebolla, capas. Claro, pero me llamó la atención como esto, la diferencia de vidas, y también como que ya está costando... No. Ahí se fue. ¿Qué era? Cuando vuelva a cenar te lo muestro. Dale. ¿Qué te pone nervioso? Que cada uno medio que tiene que ir siguiendo los avances y retrocesos de las medidas en su distrito, porque ya no se entiende bien qué está pasando. O sea, qué está abierto, qué está cerrado, qué se puede, qué no. Está como todo bastante desparejo y cambiante, al punto que ayer parecía que se habilitaban las clases para sexto grado y sexto año el 12 de octubre, pero se frenó eso, se pospuso. Igual la ciudad de Buenos Aires hizo unos ensayos con chicos, entonces es como... Es cierto... Bueno, muchas cosas para hablar, la verdad que el tema, tantas aristas... Lo bueno en podcast es que nada nos corre, ¿no? Eso es interesante. Pero vos me dijiste que tenías que hacer algo. A los 20 minutos nos corre, Guzma, pero bueno. No, no, no. Hoy vos me dijiste que tenías algo que hacer. Sí, quería decir sobre los alumnos que no solamente hay que pensar la cosa tipo analfabeto y analfabeto, que se dice, eh, pero no vas a ver dónde está Portugal en el mapa, que no estudia mi nene, sino que es un lugar de sociabilización también. El nene... Como la persona dice, yo necesito tomar cerveza con un amigo. Sí. El nene necesita estar en el patio mostrando que creció su pito, las cosas que hacen los nenes. No, los nenes no son tan machirulos como eran los nenes antes, gordo. No te creas. Creelo, creelo. Hay como una generación para la cual nosotros somos unos viejos machirulos anticuados, blancos, privilegiados, y tendrían razón. Y hoy... Sí, para mí son algunos, pero bueno. Obvio, obvio que hay... ¿Sabías que hay nazis veganos? Yo siempre estoy al tanto de los nazis. Bueno, hay veganos. Sí. Nazis veganos. Hay de todo tipo, y de hecho... Yo, porque estás hablando de la evolución. No, perdón. Hitler era vegetariano. Ah, entonces ¿por qué hablan del nazi vegano como una nueva corriente si ya había un nazi vegano? No, bueno, es como medio algo que bajó él. Él, viste que era muy amigo de los animales, pero algunos humanos en particular no le importaban. Y sí, era vegetariano. Es un caso interesante para ver también la complejidad humana, porque muchas veces con todo esto de señalar a otros o de juzgar a otros, siempre uno dice, eh, tal cosa, tal... No, no, pero mirá que el que tiene cosas copadas puede ser un terrible garca. Sí. Después el... No, no, sí. No encontremos cosas copadas en Hitler. O sea, sí, tenía algunas conductas que poner. No, bueno, pero... Pero no es lo más importante de su personalidad. Sí, pero a lo que voy, que alguien capaz que tiene algunas prácticas copadas en unas cosas, en otras es terrible, sorete, como que muchas veces juzgamos a alguien porque vos decís, no, tal cosa no es así, está, y sí, está bien, y vos que hablás del lado del bien, probablemente capaz tenés un par de cositas que son bastante oscuras. Para decir algunas cosas optimistas, porque también me gusta decir cosas optimistas, habló hace un rato el ministro de Salud Ginés González García y dijo, en estos días baja los casos. Y yo nunca lo había escuchado decir algo así tan contundente como, bueno, se va a parar un poco todo esto. Yo me agarro de esas pequeñas esperanzas porque son especialistas en salud. ¿Y pero cómo hacés vos para seguir como... No digo que esté mal, porque está bien, a alguien hay que escuchar, pero ya están todas las voces, ya está medio todo atado con alambre que cuesta, ¿viste? Sí, bueno, nunca nos habían dicho, ya baja los casos, por lo menos yo no lo registré, en general siempre fue como... Bueno, pero hemos hablado, no sé, de que la curva en un momento no iba a estar, de qué sé yo, de pico, de que se iba a pasar, y esos tres meses que tuvimos y ahora tenemos... No, por otro lado, otra cosa optimista es que el titular de la OMS ayer dijo que desde el organismo creen que va a haber una vacuna para fin de año, cosa que hay mucha gente que lo pone en duda. Hola, Bill Gates, que es una fuente a la que yo voy cuando tengo dudas, entró a su Twitter y abro links y después traduzco los textos de él en Google Translator, dice que en los lugares que no son ricos, o sea, como nosotros, en el 2022 va a ser la vida como vos, más o menos la conocías. Eso es algo que te dije yo en este podcast y vos lo estás repitiendo. No, yo lo vi hoy en un artículo de Bill Gates. Bueno, sí, es verdad, es verdad que también dijo eso. Es lo que viene, vamos a estar, teletrabajo, centro... Digo esto ya rápido para que también la gente dejen de ver noticieros esas cosas, ya con este dato te podías ver películas de Godard, tranquilo. La mayoría de los especialistas no creen que volvamos a la normalidad hasta fin del año que viene. Es, teletrabajo, grandes centros urbanos, no, te vas a lugares donde hay jardín, casa, chau los centros urbanos, teletrabajo y si vas a la calle, chale con Tibalas. Bueno, también eso, ¿no? Como que Latinoamérica está muy caldeada. Yo recién estaba investigando un poco lo que está pasando en Colombia, donde... No, no, está tan caldeada que a veces yo digo, espero que René de Calle 3 haga una canción loco para que todo cambie, boludo. Digo, en estos días René pela uno y se frena todo. ¿Cómo le pondrías al tema? Ya lo va a hacer, ahora debe estar tomando una cerveza en su patio ahí en una playa, pero en unos días la hace y acordate, ahí nos unimos todos. ¡Y a la mierda los opresores! ¡Las dictaduras militares! Es un momento para hacer canciones porque esto, en Colombia hay una tremenda, tremenda represión de la policía en las calles, matando gente, pero... O sea, hay una violación tremenda de los derechos humanos y es muy loco que no le prestemos atención a eso. Debe haber policías veganos ahí. O lo que está pasando en Chile, como que hay cosas graves que están pasando a nivel, digo, cosas en las calles jodidas, pero después siempre la discusión es sobre Venezuela, ¿viste? Que es muy loco eso. Como bueno... Ah, y el otro día que Cancillería tiró que Venezuela violaba derechos humanos en otro agache de cabeza de Alberto, ¿no? Bueno, Argentina firmó una declaración de la ONU condenando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y sí, generó una interna grande dentro del gobierno porque hay una parte importante del quillerismo que está muy alineada con el gobierno. O sea, ¿les parece que condenar las cosas que están mal dentro de lo que está pasando en Venezuela? Que hay muchísimo, muchísimo para condenar. ¿Les parece que eso es hacerle juego a la derecha? Y yo tengo una mirada bastante diferente que hoy leía también de algunos especialistas en el tema que decían... Lo que pasa es que vos sos como alguien que balancea todo, ¿no? Como que agarrá un poquito y un poquito. Vos debés ser bueno haciendo ensaladas. Soy muy bueno haciendo ensaladas. ¿Y sí? Muy bueno. Porque hago unas vinagretas de limón muy buenas. No viene al caso, pero básicamente es un poquito de limón, aceito de oliva, sal, lo batiza hasta que agarra consistencia. Lo que pasa con Venezuela es que sí, hay mucho para cuestionar y a mí me parece que está bien que cuando hay una declaración que es eso, contra la violación de derechos humanos, Argentina esté ahí y no se alinee políticamente con el gobierno de Maduro. Parece que está bien porque si no, después es como que no tenés autoridad moral para decir nada, ¿viste? ¿Se entiende lo que digo? Porque después uno quiere... Lo que pasa es que vos a veces sos optimista, ¿viste? Y yo, loco, no te quiero cortar el mambo. A mí... Es que para... Es por él le voy a decir lo de Ginés y yo pienso que no, pero digo, loco, no, porque él está ahí encerrado. Tampoco se la queme, ¿viste? Entonces, yo hay cosas optimistas que vos decís y yo por ahí hago así con la cabeza, pero por dentro, para mí... No, pero lo de Venezuela es tan simple como decir si uno quiere denunciar las violaciones a derechos humanos en Colombia y Chile, no podés no denunciar la de Venezuela. ¿Se entiende? Violar está mal, pensé que ya nos habíamos puesto de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Y por eso me parece que está bien que se firme esa declaración. El otro día, en Argentina, un tipo de 33 años, que dicen que es de una secta, metió a su papá en un horno y comió el corazón y el hígado a la Provenzal con tomatitos cherry. ¿Eso pasó en Argentina? Sí, boludo. ¿Se comió el corazón después de cocinarlo? ¿Vos querés que yo te diga los datos? ¿Te sigo mostrando? No sé si me... Porque lo estuve leyendo hoy, no, con Provenzal. Ah, ¿le puso Provenzal posta? No es un chiste. No, no, terrible, terrible. No, no es un chiste. Nada es un chiste de esto. Fue la única vez que dije la verdad. Yo cuando digo la verdad, dije que es una verdad fuerte. Por eso boludeo. Porque la verdad es fuerte. Ahora... Y tú cuando dices la verdad es fuerte. Por eso boludeo. Si hay un momento en donde pueden pasar estas... Obviamente pasaron atrocidades en toda la historia de la humanidad. Pero si hay un momento en donde la gente por ahí tiene como el impulso para dar ese paso de locura, es ahora. Está pasando... Yo no podría hacer eso con mi papá. Porque no sé si tiene corazón, pero el cerebro se lo como. O sea que te parece una persona inteligente tu padre. Racional. Sabiduría del cuello hacia arriba. Muchísimo. Bien. Escuchame, pará. Bueno, ¿vamos con más noticias? ¿O vamos con las tuyas? Yo tengo más para decir. Me parece que hablamos bastante noticias. Pero tú cositas antes. Qué buen momento el de Masterchef de ayer. Quiero decir algo al núcleo de Euro. Si no estuvo bueno el momento es por la edición tendenciosa. No se puede creer lo forro que sos. De unos planos raros. Para que no funcione el formato. Paso esto. Ayer nosotros hicimos eso que Tommy quería hacer, que era mirar Masterchef. Ok, lo hicimos, empezó Masterchef. Ahora, lo subimos a YouTube. Para mí estuvo bueno el momento igual. Pero YouTube no nos dejaba subir el video porque está con copyright el coso ese de TLF. Entonces yo lo tuve. Tuve que intentar mirar tutoriales, qué sé yo. Y después dije, no, tengo que editarlo de distintas maneras. Y encima lo volví a subir tarde y quedó bloqueado en muchos países. O sea que le pedimos disculpas a nuestro público de todo el mundo, salvo Argentina. Bueno, eso te iba a decir. Una chica que desde Minnesota, que me escribió, que te mandé. Sí. Desde Minnesota, preocupadísima porque no... Fue también una buena estrategia la de copyright para ver si tenemos público fuera de la Argentina. Y tenemos. Y sal... Tenemos. Tenemos. Por eso también, hay un favorito de Mitch. Hay un favorito de Mitch. Por ahí también hay que hablar otro idioma para llegar, para que el algoritmo también... Claro. Llegue a otros lugares. Y la segunda. Yo, uno del núcleo duro me insultó porque yo dije que en vivo hice que le aputeaba a TikTok, a Patricia Bullrich. Y el pibe me dice, me abrí los cuentos de TikTok para ver tu comentario. A Bullrich y no lo hiciste. Me dice él. Me gusta que nos estén controlando. Porque si no... Vos no sos lo que dice que hace de podcast, me dice él, como juzgándome. Entonces yo lo que le quiero decir al núcleo duro, que en verdad yo todo lo que hago acá es performático y nada de lo que yo hago acá corresponde por mí. Quiero decir que si yo... Ustedes me ven diciendo acá, o algo racista, o algo machirulo, esas cosas son cosas performáticas que yo hago para interpelar, para que Nico meta una corrección política interesante, para generar coyuntura. O sea, yo soy una persona sumamente copada, responsable, ambientalista, vegano, feminista. Yo soy todo eso fuera del podcast y no en el podcast. Pero si lo hago en el podcast, no generaría ciertos momentos de ruptura narrativa que logro haciendo eso performático. Esta respuesta es para el chico de lo de TikTok. Ok. O sea, vamos a dedicarle unos cinco minutos acá a comentario, porque si no estamos... Yo por el núcleo duro soy capaz de cualquier cosa, no sé vos. No me corras por izquierda. Yo por el núcleo duro salto del balcón, ¿entendés? Me dicen saltar del balcón y yo abro la ventana y salto. Vos sabés que es lo mismo. Perdón que siempre traiga pelitos deportivos, pero vos sabés que la otra vez tenía pie, estaba lo de Fantino, escuchá esto. Y empezaron con la gente. Ruggeri le dice, ustedes no pueden... A Marina O'Cloa, a todo eso, le dice, ustedes no pueden hablar de fútbol porque no jugaron al fútbol. Y uno de los periodistas le dice, entonces la gente no puede... Y Ruggeri dice, no. Con la gente no. Y empezó la gente como un lugar sagrado, en el cual no metí de la gente. Y se volvieron locos todos. Y tienen chivos, bueno, acaba de pasar eso. Bueno, hace mucho que no le pregunto al núcleo duro cómo están y me gustaría saber que nos cuenten en los comentarios cómo la están llevando. porque es un momento choto y, bueno, y me interesa. Y hablando de lo choto, que es el momento, lo último que quiero tirar a nivel noticias es que recién salieron unos números de caída de la industria y de la construcción de unos números muy grandes, de un 7 por... Digo, vos todos los... O sea, entiendo a qué querés hacer noticias, pero todos los días también. No, pero yo voy siguiendo... ¿Sabés lo que todos hemos? En el núcleo duro un día vamos a hacer algo en vivo y van a ser todos tipo así que una jeringa. Todos hemos van a ser. Yo voy siguiendo el avance de la economía y había crecido un poquito el mes pasado y ahora se frenó. Tengo una noticia fuera de agenda. Si querés. Pero lo que no sea muerte y pobreza. No, no. Ya hay tanta. Algo que no sé si viste en Twitter que es que un pibe le mandó un mensaje para salir a una modelo, periodista, conductora que se llama Romina Malaspina. Sí. ¿Lo viste? No, sé que... No me estás prestando atención. ¿Me podés prestar atención? No, creo que debe decir si llego a tantos likes, tal cosa, salgo algo así. Eso generó ese movimiento. Básicamente ya... Él le mandó cuántos likes para que salga... No, no, no. Ella le dijo que si llega al millón de likes. Claro, claro. Él le mandó un mensaje diciendo cuántos likes para salir conmigo. Oscu. Oscu. Oscu y Romina Malaspina. Bueno, no sé. No lo conozco, ¿no? Pero... ¿Vos viste ese noticiero de Canal 26 que conduce? ¿Vos lo viste? Sí, lo vi. Es impresionante. ¿Viste lo que son? Es impresionante. ¿Todos los profesionales que están ahí? Yo no me quiero meter con la gente que como nada, son gente trabajando y qué sé yo. Es fuerte. Es muy raro todo. Es raro. Hay gente en culo. Hablándose y no... Todo como aparato. Es para porro y relajarse en un sillón, ¿eh? Sí, sí. A mí ella me cae bien. Me cae muy bien. Y esto del chabón me pareció raro lo de los likes, ¿no? Como por tantos likes como que una persona salga con vos. Sí, pero ella también entró en el juego. No fue solo un delirio de él. No, él lo propuso y ella le dijo un millón. El pibe llegó al millón y ella le dijo era una joda, no vamos a salir. Y el pibe se recalentó y salió a bardearla, cosa que me pareció de muy mal gusto. Ah. Bueno, ella no cumplió su palabra. Bueno, pero capaz estaba jugando. Me parece que fue como decirle nunca. Él se lo tomó en serio e hizo algo que fue gracioso que fue subirlo y... Lo pobre chabón también. Va, es todo muy confuso todo. ¿Y pero qué vas a hacer? ¿Vas a salir con alguien? Solo por los likes. Me hace acordar a Toti Retonto cuando el Jim Carrey pierde a la chica y el Jim Carrey al final de la película dice, chica, pero en uno en un millón. ¿Cuántas posibilidades tengo? Y la mía dice, una. Y la mía aquí en el chileo dice, tengo una en un millón. Es como lo mismo, ¿no? Como el loco pensó que... Qué idiota. Me encanta la gente idiota. Bueno, pero se armó como tú una tendencia de gente en Twitter o en distintas redes sociales. Si llego a tantos likes, pasa tal cosa. Sí, la nueva generación. Eso que dice Nico, que son todas mejores. No digo que son todas mejores. Digo que la tendencia es a que mejoren. No digo que 100%. Te invito a que tengas TikTok Twitch porque yo ya estuve ahí y yo vi lo que también está pasando. Yo no voy a subirme a TikTok. Bueno, estoy haciendo... Él habla bien de las nuevas generaciones sin consumirlas. Qué forro. Que estoy haciendo todo lo posible para no entrar a TikTok. De hecho, estoy como en otra. Quiero reactivar mi cuenta de Instagram. Que vi ahora lo que están diciendo es que Instagram para Argentina ya es el nuevo Facebook. O sea, en el uso ya llegó a empatar a Facebook y ya también lo que está pasando es que quedamos los más grandes en Instagram. Como que se está quedando como el... Sí, no, es que yo cuando vi que había vivos de gente de 60 años en pandemia que se vio mucho yo dije ¡Ay, esto me hicieron envejecer 40 años en una semana! No, pero a mí eso no porque si no bardeamos gente por crecer y qué sé yo y crecer está buenísimo. Está bueno bardeando. No, no está bueno. Lo que sí es que hay lugares que se van poniendo de moda, ¿viste? Como que son más cancheros. Yo vi que la propagación de odio al algoritmo le gusta más que las buenas intenciones. Así que... ¡Viejos putos! ¡Las nuevas generaciones son todas forras! Espero que... ¿Cuántas cosas mal en eso? Dentro de tan poquito. No, pero capaz sirve o no. ¡Devolver los terrenos! ¡Forro, sorete! Está bien. No pasale. No pasale algo ahí. Estás confundido con el algoritmo me parece. Yo... La sociedad está confundida. Todo el mundo ha perdido. Todos los valores se contradicen entre sí. El que tiene un ideal después por atrás tiene otro. Es un desastre esto. Es una... Ridiculez esta existencia. Nosotros no. Nosotros tenemos... Cuando se dio algo estructural... No, yo si me vengo con contradicciones es lo performático que hago. Yo soy... Pero para... Te quiero decir... ¡Ay! 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 Muy al límite. No, boludo. ¿Qué estaba diciendo? Hubo muchas cosas. Pero dijiste primero lo del algoritmo. O sea, lo de los viejos, adultos mayores. Ah, cuando la estructura cruje. Cuando la estructura cruje. Cuando hablo de la estructura que cruje es esto que está crujiendo. Ciertas luchas culturales y ciertas cositas empiezan a ser como no tan importante cuando cruje la estructura. ¿Me entendés? ¿Sabes cuando yo hablo de cruje la estructura? La estructura cruje y vos tenías tus luchitas culturales y decías yo me pongo el pelo violeta porque... Sí, sí. Pero cuando la estructura cruje tus luchas culturales son balines. Son balines. ¿Son qué? Bueno... Como algo... Ya que unes. Entiendo. O sea, es algo un poco de lo que hablamos todo el tiempo en este podcast que es que pasan cosas tan graves y tan importantes que es como difícil todo lo otro. ¿Viste? Es difícil uno mismo divertirse, concentrarse en cosas, preocuparse por los demás. No, es que vos pensás que tuviéramos la canasta básica satisfecha no digo yo porque yo estoy pipón. Yo estoy pipón. Estás en un buen año. Yo estoy pipón y a veces veo que la gente está mal y me da culpa. Y sí. Y digo, estoy tomando un jugo de zanahoria y me doy unos cachetazos a mí mismo metafóricamente. Ni loco literal. Ni loco literal. Pero pará. ¿Te acuerdas cuando empezábamos el podcast y nos dábamos cachetazos? No, pará. Que iba a decir algo interesante. Seguramente no es para tanto. Lo que estabas diciendo es que el algoritmo... ¡Ah, eso! ¿Cómo nos estaríamos divirtiendo con esta época si estaríamos un poco mejor? Es una época donde están pasando muchas cosas muy divertidas y muy flasheras y muy graciosas las imágenes. Eso es que vos decís hoy vi tres personas con tres capas. ¿Voy qué dijiste? Lo contaste es como si tuviera algún chumbo en la cabeza. No, bueno, pero porque me da miedo ver a esa gente. Pero si estuviéramos mejor. Nos moríamos de risa. Decían, ¿Viste? Son como lámparas caminando por la calle. Sí, parecen lámparas. Así está más bien, Checopar. Desde que empezó la pandemia lo está viviendo así. Y hay mucha gente que está así. Pero bueno, me parece como que uno si quiere, si uno se preocupa por los demás y por el futuro es como difícil no friquear un poco. Sí, pero hay que dejar. Yo te invito, Nico, si querés sumarte a la aventura de que algunos días lo hagamos sin ver noticias. No, imposible. No, imposible. Lo que pasa es que no hablamos de noticias. Hablamos un boletín salimos todos los días hablamos de cosas que pasan pero no es que profundizamos en las noticias. No es que yo me pongo a contarte la historia del juez Bruglia, digamos. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Pero viste que hay veces viste que hay veces que yo estoy medio tentado a no te digo irme del mundo pero estoy medio tentado a estar una semana sin... Sí, yo también. Podemos hacer como un experimento. Hay una tentación, eh. Vamos a hacer un experimento. ¿Sabés lo que sería uno del experimento? No consumir noticias porque... Y ver qué te llega. Siempre te va a llegar porque si estás viendo redes sociales salen cosas. Y después también es muy loco que a veces lo que te llega no es lo que se está discutiendo en los que toman la decisión del país. O sea, te llegan cosas de los incendios y todos hablamos de los incendios pero después no hay nadie prestando la atención con él. Sí. Y aparte que la noticia ¿qué te hacen? Hay algo en el pecho que no te dejan respirar. Hay que saber cómo informarse y hay que saber tomar distancia. Bueno, pero vos sos nuestro tipo que no informa. Bueno, yo por eso doy el panorama general y lo que me parece importante. ¿Sabés que sin vos íbamos a saber lo de Romina Malaspina? Capaz no lo sabíamos. Yo te quise traer una cosa que por ahí te parecía divertida. También te puedo hablar de que llegó a la misión del FMI y que ahora dicen que no quieren un ajuste y el mundo está en medio de la crisis económica más grande de los últimos 50 años. Odio que se quejen del FMI los gorilas o sea es culpa de los gorilas está el FMI acá. Bueno, culpa del gobierno de Macri que se endeudó con el FMI. No me gusta tampoco que el FMI te dé condiciones para que te den plata. Tipo, si yo le pido plata a alguien la persona no me dice a la mañana te quiero que entrenes a la mañana quiero que tu desayuno sea sano y a las 12 ya te vas a dormir y lo de Bendita te ve una vez por semana. Pero la persona a la que vos le pedís plata es tu padre. Tuvo costo altísimo. Bueno, ahí está. Es eso. Cada uno pone las condiciones que pone. Pero, ¿el FMI es nuestro papá? No. No, el FMI es como un compañerito de colegio dueño de la pelota. No sé, es como difícil pero que nos viene marcando lo que tenemos que hacer hace mucho tiempo. Ahora dicen como que hay una nueva cara del FMI un FMI bueno que no quiere ajuste que quiere desarrollo y crecimiento pues se da cuenta que si ajusta más se arma una revolución que no va a poder contener. Bueno, encontré acá el dato de esa noticia que no vamos a volver a ser literales sobre el caníbal argentino. No. Se llama Raúl Piñel 57 años Uh, es un está totalmente loco bueno, un chiflado mal. No, el gordo no, no, me está re oscuro eso. Sí, 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 bueno, cuando la policía le pregunta dónde está tu papá dijo lo tengo adentro. No. Bueno, es en la ciudad para última, la ciudad buena de Doiréox. ¿Dónde queda eso? No sé. ¿Doiró? No, bueno, digo, boludo, porque no la conozco, no conozco el lugar. Ciudad argentina en la provincia de Buenos Aires, en el AMPA está, en el AMPA hay caníbales. No, 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 bueno. Sí, también están los caníbales metafóricos que son esas personas que quieren comer a otras por puestos de trabajo, por posición política, contra las minorías, también. Están ellos también, sí. Bueno, pegaste un salto ahí metafórico muy, muy increíble y me parece que esa es la señal para terminar el podcast, terminémoslo. Te quiero tres cosas más, tres cosas más. ¿Vos no tenías algo que hacer? Cuando hablamos de flexitarianismo, que decimos a veces comer carne, hablamos de albóndigas, te quiero decir. No de comerse a los padres. Un pececito, exactamente. Cuando hablamos de matar padres, porque nosotros hablamos también esa cosa, es en el diván. En el diván. Claro, claro, desde un punto de vista freudiano-lacaniano en todo caso. Con el discurso. ¿Salió un moquín? Con el discurso. No, y la otra, no, bueno, no lo voy a decir. Decilo, decilo y cerramos. Tengo miedo de que sea, de que yo conjugue mal la expresión y quede como un conservador. A ver. No, 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 ni lo hago. Pero quiero decir algo. Yo, por más que ustedes, cuando ustedes me vean a mí con actitudes rancias de viejo vinagre, quiero que sepan que yo estoy luchando contra eso todos los días. Bueno. Hay cosas mías que son feas y yo peleo contra eso feo que soy todos los días. A veces mandan un meme en mi amigo que se ríe en capa de una minoría y yo, hay una parte mía que se ríe, me da una bronca barba, lo elimino, digo, no, ¿cómo no vamos a reír de eso? Hay un grupo que se llama como de cosas morbosas. ¿Vos tenés? No, no lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. No, no, yo en general no... ¡Algo a favor! ¡Algo a favor! ¡Sí! Encontré un discurso que me ampara. El neurótico, el neurótico, fantasea lo que el perverso hace. Quiere decir que si vos en tu neurosis acostado en la cama imagina cualquier cosa pero no hace nada sino que solo vos tu delirio riendo solo con las paredes no pasa nada, no estás destruyendo la sociedad, solo te hace mal. la voz. Ahora, si lo cometés esos actos que imaginás morbosos y tal cosa, ahí sí, sos perverso condenado, yo te condeno, pero los neuróticos fantaseamos lo que el perverso hace. Así que neurótico, a fantasear las cosas más horrendas, fantaseamos juntos, encerrados en paredes, sin hacerlo, fantaseando y sí, podemos, nos ampara el discurso. Bueno, hasta mañana, gordi, te quiero mucho, comenten el podcast. Por favor, comenten y póngale me gusta, así sigue creciendo. Creo que me gusta, creo que me gusta, que nosotros pensábamos en el tiempo, cuando veíamos el podcast, pensábamos que iba a ser como un resumen de las noticias en el tiempo, que Nico decía, ah, lo vamos a ver al año, así, mirá, se discutía de Mac, que no, lo que vamos a ver, es como fuimos, fuimos enloqueciendo y cuando pasen los meses y vamos a ir viendo a decir, ah, y ya, nada nos va a hacer reír y vamos a estar atados, así, mirando el podcast, todo medicado, con una saliva, asustados, por cómo fuimos involucionando y volviendo a los locos, ¿cómo fue? armamos un registro de nuestra decadencia psíquica, ¿cuándo fue el día que se nos ocurrió hacer un registro audiovisual de nuestra decadencia psíquica? Mata, gordo, ya está, ya está, se entendió, me parece que no le demos más vueltas, lo que se ve es lo que somos y en el momento en el que estamos y mañana nos vemos de vuelta, ¿está bien? Hasta mañana, lo voy a cortar acá, ¿querés despedirte? Pero despedirte, eso, perfecto. Ah, chau, chau gente, núcleo duro. Comenten, comenten y pongan me gusta, es como muy importante para seguir creciendo. 3050 estábamos, ¿eh? Ya corté, ya corté.